Música Hey hola hola que tal familia Bienvenidos a si me lo contaron el programa Soy Conrado Chavez y nos encontramos transmitiendo Totalmente en vivo desde nuestra casa productora Vipro Network, les mandamos un saludo Un abrazo muy fuerte a Carlita y a Belén No nos pueden acompañar pero Próximamente se que vamos a estar juntos Nuevamente y así familia Usted que esta ahí viéndonos por el medio De su teléfono, de su computadora De su televisión, les tenemos un programa Totalmente diferente, les vamos a Presentar un programa con mucha tendencia Con mucha novedad y sin duda Un programa que a usted le va a encantar Les vamos a presentar un joven culichi que es Diseñador Es creativo, es perfeccionista Pero es sumamente talentoso Fuerte el aplauso aquí todo el mundo Por favor para recibir a Alberto Escar Bienvenido Alberto Bienvenido, así me lo contaron Muy bien, estoy muy contento Ya tenía muchas, muchas ganas De traer moda al programa Y eres tú el primer invitado que nos va a hablar de moda ¿Qué vamos a ver en tu programa Alberto? Pues mira, les traje algunas opciones de vestidos De la nueva colección, la nueva temporada ¿Cómo se llama tu nueva colección? La nueva colección, esa sí es Otoño-Invierno Nada más Otoño-Invierno Tiene un nombre en específico ¿Qué vamos a ver? Lentejuelas, plumas, aplicaciones Más aplicaciones, mucho brillo Colores metálicos y brocados Que son las tendencias Este, que están ahorita en temporada Así que ya lo saben familia Yo estoy seguro que sin duda Esto va a ser un programa totalmente diferente Y les va a encantar Recuerda Alberto Cuando decimos Hoy tenemos un programa que tú, tú, tú o tú No te puedes perder Vamos a ser chistosos ¿Sale, vale? Ok Así que ya lo saben familia No se muevan No se despeguen Porque hoy tenemos un programa que tú, tú o tú ¡Ay, Alberto! ¡Otra vez! ¡Vente para acá! Ven de nuevo Hoy tenemos un programa Alberto que tú, tú o tú No te puedes perder ¡Bien, Alberto! Las más increíbles noches de fin de semana Ya están por regresar a Capital Restaurant & Lounge Tú ya nos conoces Unas espectaculares instalaciones Un delicioso menú La mejor mitzología Botellas para los cumpleaños totalmente gratis Y el mejor ambiente Los esperamos viernes, sábado y domingo A partir de las 7 de la tarde Nos encontramos ubicados en Álvaro Obregón Y Aguilar Barraza En el interior de Plaza Victoria Visita nuestras redes sociales Para conocer fecha de apertura y reservación Ya estamos listos para regalarte Las mejores noches de tu vida en Capital El lugar para festejar Y ya regresamos familia Con un programa que va a tener mucha tendencia Un programa diferente Un programa que si a usted le gusta la moda Sin duda se va a enamorar de este programa Bienvenido Alberto Ya tenía muchas ganas Y tú lo sabes De que estuvieras aquí con nosotros En Así Me Lo Contaron Muchas gracias Pues la verdad es que es un honor estar aquí Igual también compartiendo Este escena con alguien tan talentoso Y que también es culiche como tú Ah que bueno Oye originario de aquí de Culiacán ¿Verdad Alberto? Sí, así es Soy de aquí de Culiacán Oye, ¿cómo surge el gusto por la moda? ¿Desde qué edad supiste? ¿Sabes qué mamá? ¿O cómo estuvo? ¿Hacías tus bocetos? ¿Hacías tus dibujos? ¿Cómo surge el gusto por la moda? Pues mira, todo fue desde muy pequeño La verdad es que no traigo una escuela Así como la mayoría de los diseñadores Que dicen No, pues mi mamá era costurera O cosas así por el estilo ¿No? Tú no Yo no Mi mamá ni mi familia nada tienen que ver con la costura Pero este Desde muy pequeño sí sabía que me gustaba muchísimo lo que era el mundo de la moda Tú veías, no sé, la televisión y tú decías Ay, qué bonito ese vestuario, ese vestido Así es Así es Sí, desde muy pequeño De hecho, recuerdo ahorita ya de grande Mi mamá que me contaba que yo desde muy pequeño Hacías los bocetos Yo, más que nada como que tomaba la decisión de saber qué era lo que yo me iba a poner Desde muy pequeño Yo siempre quería, ya sabes las mamás siempre Es como de que vamos a ir a comprar ropa y yo les cojo y se lo ponen No, tú decías, yo quiero esto, estos tonos, estas texturas Así es, siempre trataba yo de que yo Y mamá, yo voy a ir y yo voy a escoger lo que me voy a poner Oye, me encanta porque lo que tú haces es increíble ¿Dónde estudiaste Alberto? Mira, hice un año en Universidad de Casablanca Y de ahí me fui a Guadalajara a estudiar Y allá fue donde terminé Allá fue donde dijiste, allá agarré las mejores técnicas y todo Así es Oye, platícanos a quién has vestido Porque sé que has vestido a muchísimas estrellas de la televisión La verdad, compártenos a quién Pues mira, dentro de las que me acuerdo Pues hemos estado con conductoras de TV Azteca Con Vanessa Claudio Te la queremos mucho Con Chani Gaspe He tenido también a Cintia de la Academia Ha estado Pati Cantú Ándale Este, Mon Laferte Aquí vamos A Chanik Berman Y hemos tenido otras influencers ¿Algunas mises que de aquí de Culiacán? Sí Por favor Dentro de las artistas son esas Y hemos tenido influencers también Bloggers del mundo de la moda Que son importantísimas para nosotros Sí, obviamente Diseñadores Este, hemos tenido por ejemplo ¿Quiénes han estado ahí? Fer Medina es una bloguera de Mazatlán Que es súper top internacional Este, también a una editora de moda de la revista El, Sara Galindo Ándale ¿Qué tal? Tenemos a varias Y en cuanto a mises, pues sí Tenemos a las de nuestra belleza Que hemos tenido a Cecilia Padilla A Estefanía Franco A Denise Franco Que llevó A Estefanía Franco Que la queremos La verdad Yo tengo mucho cariño a Estefanía Franco La verdad Un saludo para ella Este, Denise Franco Que fue la que nos representó el Miss Universo Y llevó Una de las opciones que llevaba de vestido Dime que por favor Era el vestido verde Era el vestido verde ¡Ay no! Yo moría por ese vestido Que se lo hubiera puesto De verdad Una de las opciones ¿Cuántas? Por favor, platícanos ¿Cuántos cristales? ¿O cuántas piedritas? ¿O qué fue lo que le pusiste? Porque creo que le pusiste No sé cuántos miles Sí, pues mira El vestido estaba hecho Completamente de cristales Eran 50 mil cristales Todos puestos totalmente a mano Fue un trabajo arduo ¿Cuántas horas o cuántos días? Fueron tres meses ¡Wow! Y fuimos cinco personas Los que estuvieron ahí colaborando Oye, ¿en qué te inspiras Para sacar tu nueva colección? Porque nos vas a presentar Tu colección Otoño Otoño-invierno Ajá ¿En qué se inspira el verde? Mira, cada temporada Es una inspiración Totalmente diferente Hay veces en las que te puedes Inspirar en la naturaleza O sea, otras veces en los automóviles O sea, ya eso depende De cada diseñador Y cuál es la propuesta Que tú quieras darle Al público Ajá Nosotros como diseñadoras Tenemos que estar Renovándonos cada seis meses Muchas veces Vas a presentar En febrero La nueva colección Que es primavera-verano Y a veces no terminas todavía Ni de hacerla Cuando ya tienes que estar Planeando Otoño-invierno Entonces así Tenemos que estar Renovando Cada seis meses ¿Cuáles son los tonos Que vienen para esta Para esta temporada? ¿Cuáles son los tonos Que Alberto Escar Ha elegido En su paleta de tonos Para hacer sus diseños? Mira, los colores Que tenemos ahorita Son metálicos Escogimos dorado Tenemos verde Tenemos Azul marino También Y también trajimos Un poco de rojo ¿Qué es lo que más Te gusta a ti diseñar? Pues mira Lo que más me gusta Sin duda alguna Es hacer las colecciones Ah, ok Porque eso sí Es algo completamente Un diseño auténtico Que es mío Porque cuando trabajo Sobre pedido A veces Que te mandan Algo parecido Así Sí, las clientas Es más como a su gusto Es más a su estilo Tengo que tomar en cuenta Varios factores Por ejemplo Su tipo de cuerpo El tipo de evento En donde va a ser A qué hora Entonces tengo que basarme Más en eso Pero cuando ya Armas una colección Como diseñador Es mucho más interesante ¿Y qué se siente Alberto? Que una persona Vaya a tu tienda Que la verdad está Vamos a decir Donde está ubicada Por favor Compártenos a todos Sí, mira Pues está facilísimo llegar Estoy por Álvaro Obregón Justo en cuanto Bajo en el puente Cruz del río En la pura esquina Con Ignacio Sarabez Es muy llamativa Sin duda tu tienda Porque es de cristales Y se ven todos Maniquí Muy increíble Pero compártenos ¿Qué se siente Cuando por ejemplo No sé Diseñas algo Para una novia Y ves su No sé Hacen sus pruebas No sé No sé cuántas veces Tienen que ir a probarse Pero ya que es el día Están vestidas Y están emocionadas ¿Qué sientes tú Como diseñador De decir Qué bonito momento Le regalé a esta persona? Sí, la verdad Sí, la verdad Es que es un proceso Es un proceso Bien bonito Porque compartes Con la clienta El sueño que tiene Que es uno De los días Más importantes De su vida Entonces Sí me ha tocado Muchas clientes Que en la última prueba Lloran O va la mamá Y llora Ya sabes Porque pues Están muy emocionadas O sea Cada diseño Envuelve una historia Diferente A mí me gustaría Que le hicieras El vestido de novia A mi hermana Y a toda su realeza O a todas sus damitas También podemos hacer eso En Alberto Oscar Sí, claro O sea Trabajamos Completamente Todo Todo De hecho También manejamos Línea de hombres Estamos más enfocados En la mujer Vas a tienda Y vestidos Y ropa de mujer A ver Cuando me prestas Algo para Por favor Conducir con algo Pero también Manejamos Línea de hombres Oye Alberto Con tres adjetivos ¿Cómo te describes? Pues mira Yo creo que el primero Y el más importante Es que soy bien soñado Sí Me consta Porque lo conozco Desde hace muchos años Soy muy soñador Soy creativo Y muy disciplinado ¿Te imaginaste Que ibas a tener Este éxito Cuando estabas estudiando? La verdad es que Yo creo que como Todo diseñador Siempre soñamos con eso Siempre dices Algún día Voy a llegar Y lo voy a lograr Pero es incierto Nunca sabes Cuando va a llegar Nunca sabes Qué Qué es lo que te va a deparar Que te abran puertas Sí Entonces Pues mira Ya tengo nueve años Ándale Que nació la marca De hecho Ya estamos a punto De cumplirlos Un 31 de mayo Del año 2011 Ándale Presenté Mi primer colección Como diseñador En la semana de la moda De Sinaloa Sí Y es como todo O es tu debut Y despedida Y en este caso Pues fue Te quedaste Me quedé Muy bien aceptado Sí Fue muy bien aceptado Todo de ahí Surgieron muchas cosas Se abrieron muchas puertas Los proyectos Y todo fue Encaminándose poco a poco Hacia algo mejor ¿Qué consejo Le puedes dar A esas personas Que quieren empezar No sé A vivir el mundo De la moda Pero tienen miedo No están seguros ¿Qué consejos Les puede dar Alberto Escalo? Pues mira Créeme que sí Hay muchísimos chavos Que se me acercan Que tienen la inquietud De estudiar diseño de moda O que quieren empezar Y que a veces Que como le hiciste A veces Exacto A veces les da Como miedo De poder Estudiar eso O a lo mejor Poder emprender Yo creo que El mejor consejo Que les puedo dar No nada más A quienes quieran Estudiar diseño de moda El más importante Es que crean siempre En ustedes mismos Creer en ti mismo Te va a llegar a hacer Cosas que Ni tú mismo Imaginaste Que podías hacer Yo creo que A mí me ha servido mucho Ser Muy terco Y no quita el dedo Muy tenaz Y decir ¿Sabes qué? Si tú me dices Que no puedo Yo sé que voy a poder Entonces Yo siempre les aconsejo eso Y sobre todo Que tengan muy claras Las metas Que quieren Hasta donde quieren llegar Exactamente Y sobre todo Que sean muy soñadores Que siempre estén soñando Que se visualicen Para que puedan llegar A hacer muchas cosas Estoy muy contento La verdad Estoy muy contento De que estés aquí Sabes que se te aprecia Si te quieren muchísimo Así que ya lo saben Familia No se vayan No se muevan No se despeguen Porque regresamos Con toda Con toda la tendencia Que tiene Alberto Escar Para todos ustedes Llegó el mes de celebrar Todo culiacán Todo culiacán Toda la semana Recibimos las flores Más espectaculares De la ciudad Contamos con una gran variedad De cristalería Cerámica Jarrones Cajas de madera Peluches Globos Corona Todo para sorprender A esa persona especial Floridad distribuidora Jessica El lugar que siempre te sorprende Ahora si familia Llegamos a la parte favorita Vamos a presentarles Todos los diseños Que tiene Alberto Escar En esta nueva temporada Platícanos de este diseño Mira este vestido Tiene corte sirena Y está confeccionado Con material de lentejuela Es una lentejuela metálica Y que viene muchísimo Esta temporada Todo lo que es metálico Además retomamos la tendencia Si exacto Retomamos la tendencia De la transparencia En los vestidos Es nude verdad Es un tono nude Si es un tono nude La base es nude Que da el efecto como De transparencia Así es Oye Alberto Platícanos de este diseño Que es verde esmeralda Está espectacular Tiene lentejuelas Tienen plumas Platícame Mira el vestido igual Retomamos la misma tendencia De la anterior Que es en corte sirena Que viene fuertísimo Para esta temporada Tiene una abertura Que eso hace Que se te alargue Un poco más La pierna Y que te veas Un poco más alta También viene mucho La tendencia De una sola manga Y retomamos Las plumas Que vienen fuertísimas Para esta temporada Esta es otra De las tendencias Que ya tiene Fuertísima La temporada Que ya de hecho Van como tres temporadas En donde el brocado Ha sido uno de los máximos Protagonistas Que te las puedes encontrar Desde la pasarela Más top Hasta las fiestas Más locales Sabes que últimamente Las clientes Han preferido Mucho Usar vestidos Como más sueltos Como más amplios Como más de princesa Ya no tanto El vestido Corte sirena Y ese tono dorado Que tiene La verdad Que lo hace lucir Muy muy increíble Si Es el material Es la tendencia Que te digo Que es como metálico Y la tela Se llama brocado Entonces Tiene hilos Entrelazados Que son metálicos Y que se ven Super padres Además este tiene La función De que es un vestido Corte sirena En la parte de abajo Y el faldón Es desmontable Entonces tienes Dos vestidos En uno Entonces ahí Ahí ya son dos vestidos Ándale Que tal Increíble Oye Alberto Nos comentaste Que el tono rojo Viene muy fuerte Verdad Y este vestido Está increíble Así es De hecho el rojo Ya es como un básico Como el blanco Y el negro Ya es algo seguro Que toda mujer Siempre va a querer Y va a querer Tener un vestido rojo En el armario Igual Retomamos lo mismo En cuanto a tendencias Son plumas Es brillo Es transparencias Este manejamos un poquito En este caso Manga larga Pues porque ya es Otoño invierno Y la silueta Es corte sirena Alberto Muchísimas gracias Por presentarnos Tu colección La verdad Todo está increíble Estoy seguro Que usted Allá en casita Está encantadísima Platícanos De este último Último modelo Que está increíble Mira Este último modelo De hecho Este es de la colección Primavera verano Es en tonos pasteles Y es algo Un poquito Como más sencillo Para las clientes Que les gusta No les gusta Tanto el brillo Se tiene algunos toques Que lo hacen Como un poquito más De noche Esos pequeños cristales Que se alcanzan A ver ahí La verdad Se ve increíble Muchísimas gracias Por favor Recuérdanos Tus redes sociales Por favor Alberto Claro que sí Pues las redes sociales En Facebook Y en Instagram Así tal cual Alberto Escal Ahí me pueden encontrar Es la manera de contacto También Por si algún día Necesitan algún diseño Claro que sí Así que ya lo saben Él es Alberto Escal Yo soy Conrado Chávez Y esto es Así me lo contaron Chau Chau